y estamos aquí en una nueva ubicación para nosotros y tal vez para muchas personas coffee shop donnery aquí en boquete evelyn dinos un poquito de lo que van a ver nuestros amigos bueno café donnery o donnery coffee shop está escondido está en un lugar que se llama callejón seco sobre lo que se conoce como alto kiel este lugar pues aparte de estar escondido las vistas hacia las montañas y el parque nacional barú que ofrece son insuperables la verdad es que la vista aquí el clima es una cosa de otro mundo los invitamos a que vengan a conocer cuando vienen a boquete pero adicional de eso es por el tema de todas las actividades que hay para hacer al aire libre o sea porque te es más allá que venir al pueblo ir a degustar sí la comida la gastronomía que hay en boquete muy rico pero hay otros rinconcitos que hay que que hay que conocer me parece a mí también muy interesante el hecho de que aquí en este lugar convergen como diferentes tipos de vegetación no sé si te das cuenta que hay como distintos micro climas por el área por altura por todo el tema de café que el tema de café es inmenso hay que aprender mucho sobre eso sobre todo porque el café de panamá pues ondea la bandera de panamá a nivel internacional y pues nos deja muy bien no bueno no se pierdan también la entrevista en el dueño de coffee shop don eric gabriel castillo y va a estar hablando todo acerca de este lugar bueno ya estamos en la parte de la degustación y vimos en el menú dos batidos o licuados que te lo pueden hacer de un nombre totalmente diferente nos llamó la atención y gabriel nos va a explicar qué es y nosotros vamos a decir a qué sabe el primero este este que sería bueno mira este es una fruta que estamos empezando a cultivar aquí en nuestros predios que se llama ochuva ok ella tiene bastante vitamina c creo que es bastante similar de sabor a una maracuyá pero un poquito más simple y nos ayuda mucho con lo que también el organismo también si tiene alguna cintería o algo así te puede ayudar bastante ya la pruebe me parece a lo que él menciona que es como maracuyá pero menos ácida no tiene la acidez y alguien podría decir sin decirle ninguno oye pruébalo y dime que sabe a mí me parece que sabe como tipo como una naranja no está ácida no está dulce es como intermedia ese es lo que yo podría describirlo pero ya ahorita al final al final se siento como un acidito y ahora a ver gabriel pero a mí me llamó mucho la atención de esto porque la primera vez que lo escucho uno se llama jabuticaba cuéntame de esta fruta tan exótica bueno para empezar es una fruta que no es del área ni mucho menos de panamá verdad nosotros atraímos aproximadamente hace 20 años verdad se trajo una semillita bastante pequeña de brasil esta fruta se da en lo que es sudamérica pero en particular el árbol se llama guapuru y la fruta se llama jabuticaba en particular tiene muchas vitaminas y muchos nutrientes que es lo que nuestro cliente les encanta y siempre están buscando eso y uno muy particular es que tiene una vitamina que retrasa la dejez verdad verdad exactamente y es bastante llamativa al momento de ella este dar fruto porque pueden ver el árbol y ella va ella son familia de las berries como tal y es muy parecido a una uva pero el momento de donde cuando el árbol guapuru verdad tira las flores verdad por siguiente va a traer lo que son este las frutas este se mete en el mismo tronco está creciendo y es es súper súper deliciosa creo que nos mencionaste inclusive que este licuado o batido es hasta afrodisíaco sí exactamente es afrodisíaco y además que no se puede conseguir en cualquier lugar también estamos helado que es súper súper rico y natural siempre siendo natural es muy importante así que ya saben aquí en cafetalera donnery donnery coffee shop tienen todos estos licuados todos estos productos y adicional de eso lo que más me gusta es que son frutas que son exóticas ya lo probé también el de ushuba y es cierto sabe como maracuyá sabe como naranjilla pero sin el ácido exacto así que debería debe ser rico como en un cóctel no puede ser también lo usan mucho para cócteles la misma fruta así que ya saben aparte del café pueden pedir todas estas delicias bueno y en el día de hoy como ya ustedes saben que están descubriendo junto a nosotros boquete en el día de hoy nos encontramos con gabriel castillo de cafetalera donnery y vamos a conversar con gabriel acerca de todo lo que este lugar mágico tiene para ofrecer no sólo vistas sino también cuéntanos gabriel qué es cafetalera donnery cuándo surge y qué tenemos en este hermoso sitio hago la salvedad es un paraíso escondido aquí en boquete y estoy segura que muchos de ustedes no saben dónde se ubica si es muy cierto lo que dices amiga bueno primero que todo bienvenidos verdad lo que es cafetalera donnery que creo que es uno de los lugares más bonitos y emblemáticos que tenemos aquí en boquete y la idea surge hace ocho años verdad la idea de mi papá ambrosio castillo yo soy la cuarta generación de la familia donnery era mi abuelo verdad y surge con idea de hacer una pequeño una tienda de café aquí dentro de lo que son nuestros fincas de café y siempre nos tuvimos la idea verdad este lugar en específico ya que si pueden ver hace ocho años esto simplemente no había nada todo ha sido relleno y siempre nos mantuvo como alerta y siempre subimos y va a ser algo muy 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 bonito debido a las espectaculares vistas que tenemos aquí national park volcámaru que es parte también de nuestra finca ok quiero que nos define un poquito el área en la que nos encontramos porque cuando veníamos camino acá vemos un letrero que dice el salto ok un par de kilómetros antes de llegar aquí dice callejón seco donde se ubica cafetalera donnery bueno exactamente verdad estamos ubicados para que sean internacionalmente hablando estamos ubicados saben que en la provincia de chiriquí en el distrito de boquete verdad pero aquí el corregimiento de los naranjos verdad pero los naranjos está clasificado está distribuido en diferentes sectores o varias verdad exactamente aquí estamos en lo que es alto quiere la una de las áreas más altas de boquete a mil seiscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar y estamos específicamente en un área que se llama callejón seco verdad porque se llama callejón seco porque como podrán ver es un callejón seco no tenemos cascadas no tenemos ríos unos pequeños rachuelos que nacen lo cuando es invierno que tenemos también una estación bastante fuerte en lo que es aquí invierno pero exactamente estamos en callejón seco verdad estamos en el camino del salto aquí como podrán ver esta carretera son dos kilómetros de carretera y entonces van a encontrar la localidad de lo que es el salto 500 metros hacia adelante entonces la entrada del volcán barú estamos súper cerca de lo que es inicio al parque nacional barú gabriel cuéntanos que tiene cafetalera donnery para ofrecer aparte del coffee shop porque el coffee shop es una parte verdad de lo que ustedes tienen acá pero cuéntanos qué más tienes para ofrecer para todos esos amigos que nos ven que nos visitan desde panamá y otras provincias que muchas veces no conocen estas actividades que hay en boquete para que puedan hacer en conjunto con todas las familias claro bueno mira nosotros somos como tal cafetalera donnery verdad aquí tenemos 123 hectáreas verdad de las cuales tenemos una parte en lo que es producción café gran parte también es parque nacional volcán barú no podemos destruirla y para nosotros es muy importante para en lo que son las generaciones futuras para que puedan observar lo belleza y lo importante que es lo verde de día verdad nosotros además del coffee shop también ofrecemos lo que son los tours de café donde yo mismo los hago porque me gusta sabes hacer que la interacción con mis clientes con ya se convierte en no clientes sino amigos en familia verdad así que yo siempre le abro las puertas a todo el mundo para que vean lo lindo y lo importante que es para nosotros el café no simplemente para una taza de café sino todo lo que hay detrás de lucra exacto es mucho no así que mira aparte tenemos los tours de café que verdad que demoran aproximadamente dos horas donde vemos lo que es la producción el proceso y finalizamos aquí con una pequeña degustación de los diferentes cafetales que o perdón de los diferentes cafés es que nosotros tenemos ahora aparte de eso también tenemos verdad lo que son los senderimos dentro de la finca como tal es simplemente que pueden visitar la finca y pueden caminarla y recorrerla donde van a poder ver diferentes animales diferentes aves pequeños mamíferos inclusive han visto pumas y panteras en estas áreas así que también tenemos un área que también que estamos este somos bastante nuevo en esta área pero nos ha gustado mucho que es el área de camping el área de camping también tenemos un área donde le podemos este dar lo que es el servicio de los baños y de las duchas verdad entonces simplemente acá traen su carpa y la gente puede venir a acampar acampar ya saben para todos aquellos amantes del camping de pasar todas esas noches esa experiencia al aire libre que eso es otra cosa y yo me imagino que un amanecer en medio de la montaña con toda la cantidad de aves que hay en esta zona con toda esta biodiversidad debe ser una experiencia sensorial de verdad que impactante pero ya que hablamos de café obviamente como tú lo mencionaste involucra todo un proceso y sabemos que el café de boquete es uno de los más buscados de los mejores pagados a nivel mundial no sólo a nivel local que variedad de café se cultiva en cafetalera donnery bueno mira aquí estamos cultivando una de las principales varietales de café arábigos aquí en boquete verdad esta altura que da muy muy bien nuestro café internacionalmente uno de los mejores y también hemos ganado diferentes premios tenemos este cuatro varietales aquí que son catuay tenemos también tenemos pacamara tenemos el típica o el tradicional y también tenemos el famoso geisha que cortamos a inglaterra específicamente al norte en york el norte de york si al norte de inglaterra en york ok y cuéntame acerca de esos premios que ha ganado en el mundo del café mención a uno de ellos mira en 2016 2017 ganamos creo que ha sido lo más importante para nosotros ganamos el great taste en londres que es aproximadamente 12 mil productos entre los cuales pueden ser quesos vinos carne café y de todo eso salgan 50 mejores del mundo y eso estamos acá ganamos con donnery con nuestra varietal de quecha con el proceso natural pero ganamos dos años consecutivos ok pregunta obviamente sabemos que muchas personas que tanto te siguen a ti como si bien en nuestra cuenta van a querer venir a explorar y a venir a probar café que variedad podemos probar aquí en tu coche shop y bueno exactamente como le dije anteriormente las mismas variedades que nosotros producimos aquí las estamos viviendo acá ok que son el pacamara el geisha el catua y el típica entonces va van a probarlo verdad depende del cliente depende de la persona ya sea de diferentes tipos ya va a depender del cliente o como le gusta el café ok y el cliente también te puede decir es que mira a mí me gusta un poquito más fuerte un poquito más amargo y tú lo vas guiando exactamente para que lo que elija sea algo que pues obviamente le guste para nosotros es muy importante el servicio para nosotros es muy muy importante y yo me he tomado ese trabajo para mí a poder brindarle una experiencia completa a todos aquí no solamente que vengas y tomas una café no que vivas una experiencia completa que puedas estar tranquilo puedas ver estas hermosas vistas inclusive puedes ver el océano pacífico en esta área de acá y también se ve lo que es la famosa meseta de chorcha así que es una experiencia completa verdad así que los invito a que con mucho gusto aquí vamos a estar recibiendo todos los días del año así que ya saben cuando estén en boquete y quieran visitar un lugar completamente distinto a una excelente altura me dijiste que 1650 una tacita de café de café geisha cafetalera dogneri así que ya saben no